de la mañana. Son las siete de la mañana, seis minutos, ya entramos a nuestra sección La Clave Política, vamos a hablar hoy con el candidato a la alcaldía de Arauca, Dumar José Quintero, por el partido ASI, también coavalado por el MAIS, pues hablar sobre su propuesta política ya luego que ya se escribieron, escribieron su programa de gobierno ante la registraduría. Vamos a hablar de varios temas y la verdad que la idea es que la comunidad vayan conociendo sobre lo que vienen realizando los diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas en el departamento de Arauca y esta vez pues acá en la capital del departamento donde hay inscritos trece candidatos a la alcaldía de Arauca. Hay candidatos para escoger. Variedad. Variedad. A veces siempre he dicho, vean las hojas de vida y la verdad que y la propuesta que tienen ellos. Ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, Dumar, José Quintero, Dumar, buenos días y gracias por aceptar la invitación a esta sesión La Clave Política. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los televidentes y la audiencia que en estos momentos nos escuchan. Saludo cordial a todo el pueblo araucano. Bueno, la idea de Dumar es hablar un poco de su programa de gobierno que escribió ante la registraduría. Primero que todo quería hacer una pregunta. Usted tuvo un delegado ayer en el comité de seguimiento electoral que se hizo departamental donde estuvieron todas las autoridades. Sí, de parte de la parte administrativa de la campaña asistió una persona. Ah, bueno, listo. Sí, porque ayer hubo denuncias, allí van a hacer un consejo de seguridad para analizar las diferentes denuncias que se han hecho por parte de los diferentes partidos políticos. Bueno, Dumar, ya entrando en materia en el tema de su programa de gobierno, pues la vez pasada estuvimos hablando varios puntos, seguridad y otros temas. Esta vez, Dumar Quintero, ¿qué análisis le ha hecho sobre todo en materia de vivienda, Dumar? Materia de vivienda, debido a que me dicen que eso hay una cantidad de invasiones o que se han presentado, se están registrando en Arauca y que muchos quieren una vivienda. Usted en su programa de gobierno, ¿qué ha proyectado para la capital araucana? Sí, Carlos, básicamente y puntualmente tenemos una línea que apunta hacia brindar una alternativa de vivienda a los ciudadanos de Arauca, pero realmente el déficit de vivienda en Arauca es abismal. Nosotros tenemos un déficit aproximado de 17 mil viviendas, esta es una cifra que es récord y que Arauca transcurrirían muchos años para ponerse al día, pero mucho además allá tenemos un problema de asentamientos humanos, tenemos aproximadamente 46 asentamientos humanos que no están legalizados, pero tenemos muy claro de que existe una ley, la 2044 del 2020, que facilita se haga una legalización más pronta y más ágil de todos estos asentamientos, siempre y cuando no estén en o sean considerados zonas de reserva o sitios de alto riesgo. Entonces, tenemos muy claro el tema, queremos abordarlo, pero primero debemos iniciar por organizar el tema del plan de ordenamiento territorial, el POT, en función de que las zonas de expansión del municipio, pues, cubran todos estos sitios que hoy día, pues, no cuentan con legalización y que tienen traumas en los procesos. Pero usted tiene proyectado hacer un ejemplo, 100 viviendas, 500 viviendas o 200 viviendas, ¿sí o no tiene proyectado? Ya, nosotros tenemos algo muy puntual y es que nosotros no estamos basando nuestra campaña en promesas, nosotros estamos basando la campaña en función de un plan de trabajo que queremos para el municipio de Arauca, de una propuesta de trabajo que está orientada, sobre todo, a mejorar los ingresos de los hogares araucanos a través de la generación de empleo y en tema de vivienda puntualmente consideramos y estamos evaluando un punto muy importante y es tratar y ver la posibilidad legal de volver a la autoconstrucción. Hoy día los problemas, las viviendas que se están entregando son realmente un problema para la ciudadanía, 56 metros cuadrados para cuatro o cinco personas es un tema que casi es inhumano y consideramos que eso hay que revaluarlo, pero como le dije hay que analizarlo desde el punto de vista legal y buscar alternativas que nos permitan realmente solucionar un problema que es muy puntual y que es muy de fondo en el municipio de Arauca. O sea, esa autoconstrucción se buscaría como se hacía anteriormente con la junta de acción comunal donde se llevaban, por comunas o por barrios se colocaban máquinas para hacer ladrillos, bloques para poder autoconstruir. Estamos viendo esa posibilidad y como le dije estamos evaluando hasta qué punto legalmente podríamos retomar estas alternativas porque el día de hoy estamos entregando unas viviendas que no son una solución, son más bien un problema para las familias araucanas. Y se haría un censo de pronto, Dumar, en su administración debido a que hay algunos contratistas que llevan años construyendo unas viviendas y hasta el momento llevan hasta ahora la mitad de la pared o algo así para poder hacer como dice un diagnóstico de vivienda en Arauca. Mire, por ser una campaña independiente que no tiene ataduras a grupos de poder y a diferentes sectores, nosotros podemos llegar con toda contundencia a exigir el cumplimiento. Estos contratos, estos procesos ya han finicitado en sus tiempos, permanentemente viven solicitando ampliación de plazos, ampliación de recursos y en esto sí seremos contundentes exigir de que esas viviendas sean entregadas con por longitud, si no correríamos la póliza que es el trámite legal que le da un contrato de estos. Bueno, Dumar, otra de las situaciones que se viene presentando en Arauca capital es la malla vial, la malla vial, huecos, vías deterioradas, duran mucho tiempo para realizar estos mantenimientos. Muchos dicen, bueno, ¿y qué se hace con los recursos de la, de la, del impuesto de la tasa a la gasolina aquí en la capital de Arauca, su programa de gobierno para la malla vial urbana? A ver, nosotros tenemos un punto de desarrollo vial, tanto rural como urbano, y en lo que tiene que ver con Urbano, claro que sí, habrá que hacer un diagnóstico de la situación, hoy vemos una malla vial totalmente deteriorada, que debe con prontitud pues dársele atención. El tema es que aquí falta mucho amor por Arauca, Carlos, aquí vemos que están haciendo el hueco y hasta que no lo vemos de tres metros por tres metros no tratamos de intervenirlo, pero esto es una forma que tienen o un procedimiento para justificar la inversión de recursos. Yo creo que hay otras alternativas que permiten de antemano anticiparse a que existan estos cráteres realmente en el municipio, pero es más falta de entrega y de amor por el municipio porque permanezca pues esa malla vial adecuadamente. Bueno, esa es lo que muchos taxistas, muchas personas solicitan ese tema. Pero continuando con esto, hablar de movilidad a Dumar, de movilidad en el tema, yo siempre he insistido de que Arauca Capital es la única que no tiene una Secretaría de Tránsito, semáforos que ya están obsoletos, estos semáforos recuerdo yo que los colocaron casi cuando en el noventa, noventa y pico y todavía están estos semáforos, no tienen como se dice la caja negra donde cuando presenta un accidente, se puede ver quién fue el que pasó el semáforo en rojo o quién no, pero la verdad es que la parte de semáforos en Arauca está pésima, no hay donde estacionar, no hay parqueaderos, unos alcaldes, las vías anchas lo que hicieron Juan Gostarlas, pero la verdad que Arauca está en un cabo en movilidad. A ver, en cuanto a eso yo creo que debemos articular unas actividades, unos programas concretos en lo que tiene que ver con la cultura ciudadana también. En Arauca hemos retrocedido en la forma como estamos comportándonos en el municipio, debemos afrontar este tema de movilidad también con un tema de respeto por las señales, respeto por los espacios y acceso a las personas con discapacidad, respeto por la forma de parquear y muchas circunstancias que están ayudando a que la movilidad y todo el tema de tránsito en Arauca pues se esté complicando cada día más, pero por supuesto que el tema de la Secretaría de Tránsito es un tema que ya se abordó, que ya se le dio aprobación, pero habrá que revisar porque si estamos en total disposición de crear esa Secretaría de Tránsito en el municipio para darle mucho más orden, porque hoy día tenemos un municipio totalmente desordenado en lo que tiene que ver con movilidad. Bueno, yo recuerdo, o no sé si usted también recuerda que cuando la administración de Luis Emilio Tobar Pato se crearon las zonas azules, debido a que no hay parqueaderos en Arauca, se podría como tomar esa idea, Dumar, en su administración como para poder ordenar la parte de movilidad en el sentido de parqueos, porque es que en Arauca no hay ningún parqueo, no hay un parqueadero reglamentario. Carlos, yo creo que va a ser éxito de esta administración el no sectarismo, independientemente de qué corriente política, qué mandatario lo haya hecho, las cosas buenas que se hayan hecho en el municipio se van a retomar y aquellas que estén en ejecución o que estén avanzando se van a seguir avanzando. No vamos a entrar en choques con las políticas o los planteamientos que le sirvan al municipio, porque es fundamental buscar y llamar a la Unión de los Araucanos en función de mejorar muchas condiciones que están hoy día tocando fondo en nuestro municipio. Claro que sí, esas zonas azules podrían ser una alternativa interesante para lograr organizar un poco, pero a esto habrá que hacerle los análisis y los estudios pertinentes para lograr impactar de la mejor manera todo el tema de movilidad y organización. Hoy día tenemos una ciudad desorganizada, una ciudad que no tiene un horizonte claro, que falta mucha planificación y esto habrá que evaluarlo y realmente lo que queremos desde nuestro programa de gobierno Arauca, segura, sostenible e incluyente, es orientar a un municipio con mucha más planificación y que realmente tenga un modelo de desarrollo fijo y planificado que permita pues avanzar en el tiempo. Hoy día tenemos muchos atrasos, hoy día el municipio de Tame, el municipio de Saravena ha logrado superar en muchos aspectos el municipio de Arauca y nos estamos quedando rezagados. Hay situaciones que en Arauca pues no se comprenden cómo después de tantos años de regalías pues estemos en las condiciones que estamos. Son las siete de la mañana, dieciocho minutos, estamos en la clave política hablando con Dumar José Quintero, candidato a la alcaldía de Arauca. Dumar, salud. La S Jaime Alvarado y Castilla, que fue creada en el gobierno o que el médico Ricardo Alvarado en esa época cuando fue alcalde, buscaba manera de crearla como estilo un hospital para descongestionar el hospital San Vicente de Arauca y la verdad que han pasado mandatarios, mandatarios, mandatarios y esta S cada año se deteriora más. Los puestos de salud de las diferentes comunas funcionan solo horario de oficina, es lo que nos dice la comunidad. Los puestos del área rural abandonados. ¿Qué tiene usted en materia de salud o si ya usted tiene un diagnóstico de la S Jaime Alvarado y Castilla como para darle un giro a esta S? A ver, dentro de la autonomía que tiene la S por ser pues independiente del municipio como tal, debe procurarse el fortalecimiento de la misma. Yo creo que es un mecanismo muy válido y es una alternativa de cual se pueda fortalecer la atención primaria que es la que está a cargo del municipio. En cuanto al tema de los puestos de salud, pues indiscutiblemente hay que ampliar su capacidad y mejorar mucho y sobre todo el tema de la atención, porque en la zona rural muchos médicos van dos, tres veces a la semana y la salud no da espera, la salud es de domingo, lunes, festivo y tiempo completo. Eso debemos fortalecerlo con una disponibilidad permanente de personal. Igualmente debe propenderse por tener los elementos necesarios, porque hoy día vemos centros de salud que están totalmente abandonados y que no cuentan con los elementos para dar una atención emergente, pero también pensamos mucho en el tema de la prevención. El municipio debe hacer un trabajo muy profundo en cuanto a la prevención, porque aquí está la clave para que las personas pues tengan un mejor vivir. Esto hay que fortalecerlo, hay que hacer programas muy contundentes, donde la ciudadanía pues tenga todos los aspectos habidos y tenidos en cuenta para evitar todo el tema de recaer en nuestra salud. Y ya lo que corresponda con la atención pues afrontarlo pues con toda la capacidad que el municipio pueda tener junto con la ESE, los centros de salud y todos los aspectos que en el sistema tenemos disponibles para que haya pues una mejor prestación. Bueno, eso es lo que dice usted muy cierto sobre el tema de prevención, porque las secretarías de salud municipales prácticamente se dedican a este tema. Bueno, algo que muchos nos han comunicado, Dumar, porque la entrevista pasada hablamos hoy los temas fundamentales de como alcalde, pero hay temas que a veces son olvidados y a mí me escriben, Carlos, pregúntenle a los candidatos sobre este tema, pregúntenle sobre este tema, el deporte, el deporte, el índermunicipal desapareció, el índermunicipal desapareció. Entonces, ¿qué se va a hacer Dumar en el sentido de deportes? Nosotros éramos uno de los municipios, un departamento y municipio que teníamos hasta cuatro equipos de primera C, un ejemplo, las escuelas de formación están cada día acabadas, no tienen dotación. Es más, ayer me escribió una persona, mi hijo, que le preguntara a los candidatos, los escenarios deportivos que son de la alcaldía del municipio, tienen que pagar para ir a jugar, tienen que, prácticamente la falta es que le cobran el ingreso a los jugadores y a la gente que llega a estos escenarios deportivos. En materia de deporte, Dumar, ¿qué tiene usted? A ver, nosotros consideramos que hay un modelo que se implementó en el municipio privatizador, que le ha hecho mucho daño, tanto a todo el tema de formación, como al tema de los escenarios. Nosotros, dentro de nuestro programa, tenemos la finalidad de hacer mucha mayor inversión social, pero esto es una limitante, por eso, desde ya, pues, le anuncio el tema de lograr que los escenarios sean públicos. Tenemos que buscar alternativas que permitan haya un goce indistintamente de la población de los escenarios deportivos de forma masiva, pero sobre las escuelas de formación también queremos actuar. El tema es que hoy día todas son privadas y el niño que no tenga recursos, pues, no tiene acceso a una escuela de formación deportiva. Esto debemos fortalecerlo con la gratuidad. Yo creo que es fundamental trabajar sobre las bases en el deporte. Nuestra niñez, nuestra juventud, tiene la mejor alternativa de alejarse de muchas circunstancias que son nefastas para su comportamiento y su formación a través del deporte. Y esto debemos fortalecerlo mucho. O sea, el trabajo con las escuelas de formación deportiva y no sólo de algunos deportes que son masivos, sino también de los deportes alternativos y los deportes que son emergentes, hay que apoyarlos y hay que apoyarlos con una estructuración y una planificación definida de qué es lo que queremos hacer en cada uno de ellos. Porque hoy día hay muchos deportes que no son visibles, que no tienen apoyo y que si estos jóvenes o niños van a representar el municipio en diferentes torneos de esas categorías o de esos deportes, pues no tienen un apoyo al municipio. Pero hay que articular a través de la Secretaría de Educación quien es la que está a cargo, manejar mucho más, una mayor diversidad del deporte en Arauca. Porque hay muchos jóvenes que ya no van sólo al baloncesto, sólo al fútbol, sino que hay otros deportes que están pidiendo pistas y que nosotros... Como el patinaje, un ejemplo. El patinaje. Y hay unos deportes hoy día que ni los conocemos. Para nosotros no son como muy comunes. Pero ellos también necesitan unos espacios y también necesitan unos escenarios y también necesitan el apoyo del municipio. Dumar, usted decía que hay deportes que no son muy visibles. Vamos, el patinaje, aunque hay un patinóromo allí al lado del velódromo, pero estas escuelas han dejado en alto Arauca y buscan apoyo en las entidades de acá como Gobernación y Alcaldía y no los apoyan. Les toca a los padres de familia hacer rifa, hacer sancochos, hacer de todo para poder llevar a sus hijos, pero cuando llegan ellos acá con sus medallas, ahí sí quieren como ellos sacar pecho. Entonces, ellos también los de la escuela me han dicho, bueno, Carlos, pregúntele a los candidatos para este deporte, creo que también otro que está agarrando fuerza es el softball, también ha agarrado fuerza que no tienen escenario deportivo. El bicicross. Aunque ahí hicieron una pista una vez al lado donde está la cancha softball, hicieron ahí artesanal una pista para practicar bicicross, pero eso se acabó. Y hay otros, hay otros, Carlos, que realmente no me acuerdo el nombre, pero sí hay mucha juventud que está abocando por deportes alternativos y hay que darles unos espacios y hay que garantizarles un apoyo. Pero me parece sumamente preocupante como deportes tan importantes en el municipio como el fútbol, el microfútbol, el tema de... Baloncesto. Baloncesto, el tema del patinaje, el tema del boxeo, esos deportes que han representado Arauca y que le han dado triunfos a Arauca y que le han dado renombre, no tengan un apoyo decidido. Uno muchas veces ve a las personas o a los padres de los niños en el parque haciendo rifas, pidiendo prácticamente limonas para ir a representar al municipio. Eso no tiene presentación y por eso nosotros desde el gobierno que vamos a plantear tenemos el tema de la inversión social, que ahí está incluido el tema. El tema es que ese presupuesto del municipio debe estar más orientado a invertirse en la gente que a invertirse en moles de concreto como hoy día lo estamos viendo que se está haciendo en Arauca. Son las siete de la mañana, veintiséis minutos. Dumar, José Quintero, candidato a la alcaldía de Arauca. Estamos hablando de algunos temas que no habíamos tocado con los candidatos en las entrevistas anteriores porque son temas importantes y la comunidad nos pregunta. Dumar, el coliseo cubierto, un escenario que se construyó, no se utiliza, dejaron acabar la pista, perdón, la pista no, el piso maderable, que cuánto no cuesta un piso maderable. Y la verdad que los de la, los que practican el deporte de baloncesto me habían dicho, cuando, Carlos, cuando tenga allá, pregúntenle qué pasa con ese coliseo, tenemos que jugar en la cancha de FEMAR, llueve, no hay partidos porque no, no se puede jugar la única que esté echada el coliseo, el gimnasio de Santa Teresita. ¿Se va a recuperar este escenario deportivo en su administración? Carlos, yo creo que debemos empezar a reorganizar la casa. Arauca tiene un problema terrible de organización, incluyendo la parte administrativa de la alcaldía. Si nosotros queremos prestar unos buenos servicios y nosotros queremos exteriorizar hacia la comunidad unos buenos servicios, tenemos que empezar por organizar la casa. Todos los procesos al interior de la alcaldía van a ser auditados y van a ser revisados para ver en qué podemos mejorar. Después de revisar esa casa, sí podemos prestar un mejor servicio a la comunidad. En este tema de deportes y todos los escenarios, debemos hacer una evaluación de qué estamos haciendo y cómo estamos administrando esos escenarios, porque hoy día muchos escenarios están en manos de particulares, están generándole riqueza a particulares y a la población realmente no le están generando nada. Ese tema de algunos escenarios que han enriquecido a firmas contratistas, a asociaciones, a personas particulares por la forma como los han entregado en como dato, eso se va a revisar y pensamos mucho más en entregárselo a las juntas de acción comunal o a una figura que sea mucho más social, porque el tema es que no podemos permitir que los escenarios sean utilizados en beneficio de personas y los dejan deteriorar y los devuelven al municipio deteriorado. Ese tema hay que evaluarlo y hay que buscar con prontitud que el municipio articule una forma de administrar mucho más eficiente todos los escenarios, porque aquí el tema es entregamos un escenario después de hacerle mantenimiento, después de hacerle inversión por parte del municipio y nos lo devuelven a los dos años, tres años totalmente deteriorado. Pasa igualito al blanco de maquinaria amarilla donde se está entregando en algunos casos en función de particulares y no del bienestar de la comunidad. Otro tema que es de interés es la parte de social, un ejemplo, la niñez, a uno le dicen, no, es que los alcaldes y gobernadores se acuerdan de los niños, los niños es el día del niño, el mes de abril. En octubre. Ay, perdón, en octubre, donde, donde, no, pero el octubre es el día del Halloween, pero en abril es el mes del niño. Por eso ya se acuerdan en Halloween porque salen las brujas. Ah, ya, 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 sí, ya lo entendí, sí, sí tienes razón. Entonces, el mes de, si se lo acuerdan, es el mes del niño, los alcaldes hacen una caravana con los niños y ya, y ahí acabó. ¿Qué proceso se va a trabajar? Claro que esto tiene que ver con su esposa, la gestora social, proyecciones para el tema de la niñez en Arauca que no, desde un comienzo, desde que estén en los colegios, ir como motivándolos, que no ingresen a los grupos al margen de la ley, que no ingresen a la drogadicción, a la delincuencia, ¿qué se va a hacer en su administración para tenerlo en cuenta y no sólo en el mes de los niños, o como usted lo decía, en el mes de las brujitas? A ver, Carlos, nosotros hemos considerado algo y no nos vamos a cansar de repetirlo. Aquí el tema de la inversión social debe ser prioritario para el municipio y para la población de Arauca. no vamos a seguir invirtiendo recursos propios del municipio en obras innecesarias sólo por el interés de hacer algunos pesos o de cumplir favores políticos o contractuales. Aquí el tema es que hay que darle un vuelco total a cómo se están utilizando los recursos del municipio. Por supuesto que la niñez está en ese grupo de vulnerables que nosotros estamos hablando. Aquí la población de los adultos mayores no está siendo atendida. Esos hacianitos que están allá en el sitio gerontológico igualmente están abandonados. Si vemos los niños con discapacidad o las personas con discapacidad tampoco tienen un escenario adecuado ni se ha promovido el tema de que en las escuelas hayan espacios para ellos. Si vemos el adulto mayor hoy día no tienen ni el mercado que le entregaban. Si vemos la educación no tienen ni el transporte. Si vemos la salud aún peor. Es un tema de que la inversión social se desapareció totalmente el municipio y claro que ahí están incluidos los niños dentro de la función y la responsabilidad que tiene la administración municipal de hacer un trabajo profundo y de fondo porque aquí solo son pañitos de agua tibia y aquí no se planifica nada. Aquí siempre el recurso va en función de que una empresa haga algo y entregue el 30% a la población y el resto vaya en función de enriquecer a una persona. Algo muy importante nosotros pensamos que nuestra niñez está siendo mal formada o mal educada y por qué lo digo ya hoy día un niño permanece en un celular seis cinco horas al día pero está tan mal orientado que permanece viendo son redes sociales y viendo juegos a través de los de esos equipos que estamos nosotros sembrando al futuro de los niños por eso queremos orientar desde las escuelas desde los colegios del municipio de Arauca de que haya una cátedra o que haya una preparación para que los niños sepan acceder a la vida virtual hoy día nosotros dejamos eso al garete para que los niños ingresen como quieran cuando quieran sin ninguna orientación y qué futuro tenemos para esos niños cuando están utilizando seis horas del día estar pegados a un celular eso hay que verlo desde ese punto de vista y ahí es donde empezamos realmente articular y a planificar la formación de nuestra nuestra juventud porque el tema es que un niño de cinco años de cuatro años ya está con un celular permanentemente en sus manos y qué y cómo está accediendo y qué garantía tiene que lo esté haciendo bien no sabemos y no hemos dimensionado el problema tan grande que le estamos ocasionando a esos niños que le damos abierta abierto ingreso a las redes sociales y a un poco de cosas que están disponibles en internet entonces eso hay que empezarlo a formar desde las mismas escuelas y ahí sí vamos a garantizar y ahí sí vamos a respetar realmente los derechos de los niños son las siete de la mañana 32 minutos aunque usted me adelantó un poquito también le tenía la pregunta sobre el adulto mayor que como usted lo dice abandonados allá prácticamente las afueras de arauca y el cica bueno el cica pues hubo una remodelación por parte de esta administración de las instalaciones pero como dice hay muchas personas muchos abuelitos que están por fuera de estos programas de del adulto mayor para arauca se va a hacer algún algún día diagnóstico dumar porque es más ya ya hay dos asociaciones de adulto mayor y no se la gana raro que el próximo año aparezca otra otra asociación se va a buscar manera es mejor como de unificar y hacer un censo real porque es uno a veces cuando hay reuniones del auto mayor eso hay una disputa no que es que le dan a esta persona que porque familiar de un funcionario de la alcaldía se queda por fuera o la verdad un lojeo que de verdad necesita esta ayuda y la verdad que uno a veces dice bueno será cierto no será cierto que es como rosca en la parte del adulto mayor yo creo que la transparencia dentro de muchos procesos en arauca se ha perdido hoy vemos cómo entregan subsidios de viviendas subsidios para mejoramiento a personas que ya han disfrutado que ya tienen y es una cosa que es recurrente en el municipio arauca y es que haya mucho clientelismo mucha burocracia entre los procesos sociales eso debemos cortar lo de tajo nosotros debemos desde la administración ser quienes orienten todos los procesos y que masifiquen por eso nosotros hemos asumido un compromiso con el adulto mayor y es velar por el bienestar y por la salud de ellos nosotros tenemos que propender el municipio está en deuda con estas personas que tanto le han con le han contribuido a formar la sociedad en la cual vivimos nosotros asumimos un compromiso de tener una atención en salud prioritaria para ellos en ampliar las coberturas de los programas de seguridad alimentaria porque que hoy día son entregados a unos pocos y no a todos entonces esos censos esa planificación hay que realizarla pero en manos del municipio que no sean asociaciones que muchas veces utilizan a los ancianos las que quieran beneficiar queremos profundizar mucho más en el tema de que haya inclusión dentro de la comunidad y las actividades de de sociales de estos adultos pero de manera permanente a ellos hay que hacerlo activos hay que brindarles oportunidades de que participen de los procesos sociales y esto es fundamental para ellos porque hoy día están totalmente relegados ese compromiso lo asumimos con ellos lo vamos a respetar y vamos a tratar de cierta forma que dentro de todo este proceso de hacer inversión social ellos se han tenido en cuenta de una manera prioritaria junto a los niños son las 7 de la mañana 35 minutos dumar hablando aquí en la clave política tema de servicios públicos aunque todos no son competencia de la alcaldía la competencia es el servicio agua potable alcantarillado lo que tiene que ver con en serpa tres empresas de aseo y todos los días quejas 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 dumar que va a hacer con estas empresas de aseo y sobre todo con la empresa en serpa y además usted fue gerente en serpa segundo usted fue gerente en el ar en materia también de energía sobre todo el alumbrado público hay una nueva empresa de servicios de alumbrado público pero en temas de servicios públicos para arauca dumar que usted no puede decir es experto en manejar el tema de servicios y la otra es la conectividad que hará busca prácticamente uno sale va sale el casco urbano un poquito y no hay señal de celular no hay absolutamente nada de internet bueno empecemos por orden bueno empecemos por la casa primero iniciemos por hablar de serpa de la casa serpa porque serpa es la encargada de direccionar todo el tema de la prestación y es el el operador del municipio yo creo que serpa está una situación crítica crítica en tema financiero crítica en el tema regulatorio y esto es necesario de que haya un fortalecimiento de parte del municipio hacia serpa esto hay que evaluarlo hay que analizarlo y hay que ver con lupa qué circunstancias tiene dentro de su estructura de costos y dentro de su estructura de gastos pero más allá hay que adquirir un compromiso con el sindicato de serpa sindicato de serpa se debe comprometer a aportar al mejoramiento de la estructura de costos y gastos de la entidad eso es fundamental yo estoy dispuesto a fortalecer a en serpa yo estoy dispuesto a darle una mano desde el punto de vista de gestión desde el punto de vista financiero hasta donde la ley lo permita pero condicionado a que se hable de ciertos costos y gastos que tiene la empresa que no son viables y que hoy día los que están pagando esos sobre costos o esos gastos excesivos son los usuarios si hay un acuerdo salvaremos en serpa seguramente con el conocimiento que tengo con la capacidad y la experiencia que me ha dado ser gerente de esta entidad nos permitiría pues afrontar de buena manera el tema de la eficiencia en serpa porque al final resulta todo en una parte carlos y es en la tarifa todos los sobrecostos que hayan todo el tema de la ineficiencia que pueda tener una empresa de servicios públicos recaen sobre la tarifa del usuario final y esto lo que queremos salvaguardar que queremos es proteger al usuario no pueden haber operadores que abusen de los usuarios en el tema de energía pues no es competencia de no es competencia del municipio pero ya que llegó el tema he escuchado que algunas personas dicen que yo fui el que alcé las tarifas de energía pero no hay una mejor prueba para ello que fuimos la única gerencia en 40 años que tiene más o menos en el ar que congelamos la tarifa del servicio de energía durante 11 meses para el año 2020 de febrero a diciembre la tarifa y el precio de cada kilovatio eran 586 pesos y no me dejan mentir los recibos de la época donde cada uno de los araucanos puede ir a observarlo y puede ver cuánto costaba un kilovatio de energía el hecho de que hoy día cueste 900 pesos aproximadamente un kilovatio pues son situaciones de la administración son situaciones de las diferentes personas que han y las políticas que han adoptado el tema es que nosotros cuando congelamos esa tarifa en el ar lo que hicimos fue un sacrificio financiero porque el congelar una tarifa implica de que usted no vaya a tener un flujo de caja mayor y que tenga que restringir y apretarse el cinturón como decimos los llaneros en el sentido de los gastos y ese sacrificio nosotros lo hicimos y hemos sido la única gerencia que lo ha hecho porque en la historia en el ar nadie ha hecho una actuación de ésta eso fue sacrificar un flujo de caja de la empresa para entregárselo a la comunidad y así es que debemos actuar en función del interés general y no del interés particular en el tema de aseo de aseo sobre todo el aseo tema de aseo pues es un tema y lo tengo muy claro yo de un principio tuve que llevar a cabo el proceso de tercerización del servicio y sabemos muy bien que hicimos tanto así que después de que el consejo de estado revisara todo este proceso y nos diera la razón de que eso estaba acorde a la ley que no tenía vicios jurídicos podemos exigir mucho más porque hoy día hay incumplimiento de ese contrato y si hay incumplimiento de ese contrato la administración tiene que actuar porque en serpa tiene un comité de supervisión y también la en serpa contrató una interventoría a mí me gustaría ver los informes de interventoría y los informes del comité de supervisión porque yo estoy absolutamente seguro hoy día que el contrato se está incumpliendo que el contrato no tiene las eficiencias que estaban exigiendo en su momento en la minuta y si hay un incumplimiento tendremos que actuar y vamos a hacerlo con contundencia porque de cierta forma quien se ve afectada es la población estamos dispuestos y estamos disponibles con el conocimiento y la capacidad que tenemos de entrar a revisar el tema y tomar las medidas que sean necesarias y no nos va a temblar la mano carlos bueno dumar y usted que que maneja el tema de servicios públicos quien controla a estas empresas de aseo en temas de tarifas un ejemplo voy a poner un ejemplo voy a aprovechar que estamos aquí aquí en la oficina donde estamos nuestros estudios pago más aseo que el servicio de agua potable o sea uno queda aterrado o sea y que se puede sacar de aquí a la oficina al mes una bolsita de documentos de boletines de prensa o vasos desechables de que llegara entre alguna eso ya implica una asesoría carlos no no pero no es que la verdad que uno recibe muchas quejas sobre eso que llega más caro el recibo de del servicio de aseo que el del agua pero ya ya hay un tema puntual ahí es la regulación hay una comisión en a nivel nacional que regula o establece cuál es el procedimiento para determinar las tarifas y el año 2017 2018 creo salió una regulación o una nueva resolución donde se amplió el tema de los servicios que cubría la fórmula tarifaria para aseo entonces en aquella oportunidad creo que habían cinco componentes y le incluyeron cinco más tres más entonces quedó una fórmula de ocho componentes y eso para la época hizo que en algo incrementará pero también es el tema de cómo estén siendo ustedes clasificados sabemos que hay estratos pero en el tema comercial hay pequeño productor hay mediano productor y hay grande productor eso que significa que esa proporción es la cantidad de residuos que cada uno de los inmuebles o los establecimientos comerciales producen pero aquí hay una clasificación que hay que revisar y es el tema de cuántos kilos o qué tonelaje le estén asignando a cada tipo de usuario y eso se podría revisar porque porque podrían estar excediendo en la asignación de la capacidad de cada uno de estos usuarios hay que revisarlo y hay que revisarlo a la luz de la regulación porque es fundamental proteger al usuario yo creo que el estado y en este caso el municipio como garante y como responsable de la prestación de los servicios públicos debe entrar a hacer las funciones de regulador de no permitir que las empresas de servicios públicos abusen de los usuarios pero eso se hace con conocimiento con capacidad y de una manera estructurada si nosotros vemos muchas veces los burgomaestres del municipio no son no están pendientes de eso porque es un tema muy específico y muy técnico entonces como son cosas que no generan ningún beneficio pues las dejan ahí al olvido pero tendremos una administración que tiene conocimiento del tema y que podemos de cierta forma intervenir ciertas situaciones nosotros queremos ser garantes de que haya una buena prestación pero sobre todo que haya precios justos la regulación y la ley se respetan pero el estado tiene que conocer de las actuaciones de las empresas para poder proteger a los usuarios y en materia conectividad yo recuerdo que aquí habían algunos sectores que tenían wifi gratis se va a retomar o carlos vea el tema de de las zonas conectadas y todos los recursos que que cierta forma administra el municipio que son enviados por el ministerio de las tip son temas que son esporádicos son temporales nosotros vemos meses se activa así o sea no es un tema de que garantice nada yo creo que arauca debe pensar mucho más allá de esas situaciones de tener conectividad un mes y once meses no arauca debe buscar una solución de fondo nosotros cuando estuvimos en la gerencia en el ar planteamos algo que sería muy interesante y muchas veces no le prestan atención a las cosas pero ahí estaría la solución nosotros planteamos que en el ar tiene todo un sistema de antenas tiene 18 17 antenas en el departamento le faltan una cantidad igual para lograr tener conectado todo el departamento de arauca a través de en el ar y en el ar se podría convertir en el operador de internet de todo el departamento y con los recursos nosotros planteamos este caso con los recursos que entregan los las tip a los municipios al departamento hacer una bolsa y esa bolsa que entre a financiar ciertos sectores más más bajos de los municipios en estrato 1 la zona rural y en el ar que se dedicara a explotar el internet en las cabeceras municipales eso sería una solución de fondo fortaleceríamos una empresa como en el ar incluyendo un servicio más como las empresas públicas de medellín que prestan todos los servicios y nosotros tendríamos la posibilidad de tener todo el departamento con disponibilidad internet la zona rural es fundamental de que haya conectividad la seguridad también se requiere de la zona rural hoy día el tema de la vieja acto el tema de los hurtos en la zona rural los campesinos en algunos sectores no tienen ni cómo informar eso es también brindarle condiciones a los campesinos y los ganaderos para que protejan sus bienes su ganado porque el tema es que hoy día un campesino un ganadero no tiene ni cómo comunicarse para decir me están robando son las 7 de la mañana 46 minutos dumar educación hemos estado nos han llamado de algunos colegios hemos estado haciendo infraestructuras pésimas servicio de baño para los niños eso da tristeza entrar a veces a un establecimiento educativo donde los niños hacen sus necesidades fisiológicas y la verdad que padres de familia están preocupados por esta situación también hay muchos temas en educación transporte escolar este semestre no hay transporte escolar del municipio dotaciones su programa de gobierno para el sector educativo carlos yo tuve la oportunidad de ir a una vereda la becerra una escuela con 45 niños aproximadamente y una escuela sin agua y con el agua de un puntillo y un agua amarilla con un olor terrible en ese momento me di cuenta que nosotros tal vez le estamos haciendo el daño más grande a nuestras generaciones partiendo de ahí de que no le brindamos las condiciones adecuadas para que tengan unos espacios idóneos para poder desarrollar todo su proceso educativo y si fue sólo en esa que fue una de las primeras que fui como será en las demás yo creo que eso es como generalizado y no entiendo por qué o hasta dónde llega la desidia a las administraciones en no buscar una solución de fondo aquí no articulamos absolutamente nada aquí debemos articular con cierracol debemos articular con el tema del ministerio debemos articular con el gobierno nacional en función de hacer programas macro que permitan garantizarle absolutamente todo el cubrimiento y las garantías para la educación pero más allá pensamos en una cosa el magisterio se debe dignificar el tema de ser maestro el tema de ser profesor es una gran labor pero que hoy día está desprestigiada y que hoy día no se le ha dado la magnitud que que merece si hoy día los colegios no tienen espacios especiales y atención a los niños con discapacidad es porque los profesores no están preparados entonces nosotros no hemos actualizado a nuestro maestro para que venden las condiciones a los niños y a toda la población eso tenemos que hacerlo tenemos que fortalecer mucho tema de calidad de la educación pero calidad en función de que el maestro se prepare calidad en función de que el maestro reciba apoyo calidad en el tema de que el maestro tenga las herramientas y esto es fundamental aquí no es hacer contratos por regalar pupitres no es hacer contratos por ir a construir un aula cuando no hay un profesor y ese es el tema que está abocado a Arauca a que todo es obra a que todo es cemento pero no estamos viendo las condiciones sociales y todo el aspecto social de los diferentes grupos vulnerables y la misma población queremos fortalecer la educación desde el punto de vista de que hayan las herramientas necesarias de que los profesores tengan una actualización y una preparación mucho más justa para las condiciones que hoy día porque todo está cambiando hoy día todo es cambia cuando cambiaron el modelo de cómo atender a los niños de capacitados pues no 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 prepararon los maestros para que tuvieran las condiciones entonces que estamos haciendo el tema es afrontar un fortalecimiento de la educación pero en cuanto a la calidad tanto de las herramientas disponibles como la preparación de los maestros y para el tema de educación superior en arauca y siempre he pensado en algo que que debería ser la lucha que tenga araucanora en arauca no nos sirven o no serían de garantía universidades privadas por las condiciones sociales de arauca yo creo que tenemos una herramienta muy grande que tenemos que fortalecer y que debemos de cierta forma desde el municipio desde departamento apoyar y exigirle al gobierno nacional que mejore el tema la universidad nacional es la una de las mejores universidades del mundo y el tema es que es muy económica pero en arauca sólo presta servicio en ciertas carreras y por ciertos semestres debemos propender porque esa universidad nacional tenga una diversidad mayor de carreras y debemos propender porque las carreras se atiendan en tiempo completo eso realmente garantizaría de que la juventud araucana tuviera un espacio económico y de excelente calidad para formarse porque el tema es que si pensamos en muchas universidades pues no van a dar los cupos para que sean eficientes aquí hay que justificarle a la universidad nacional si trae 10 carreras pues que hay muchos estudiantes disponibles para dar 10 carreras y así poder mantener pues la capacidad de la universidad para que les sea a ellos no rentables de lo económico sino lo social que es lo que busca la universidad nacional entonces pensamos mucho en el tema de exigir y de gestionar el tema que la universidad nacional pues amplíe su capacidad y que tenga permanencia pues en los 10 semestres aquí en el municipio también pensamos y en el plan de desarrollo nacional hay algo muy concreto que es la universidad que el presidente petro propone hay que ver las condiciones y hay que llegar a un punto de ver si si eso recurso creo que la universidad rural es si es un tema de una universidad pública pero bueno es un proyecto que está ahí pero podría llegarse a que con esos recursos más bien se fortalezca la universidad nacional y con eso tendríamos todos usted me adelantó un tema de las personas con condiciones de discapacidad dumar en su programa de gobierno es que muchos dicen es que de nuestra población los que lideran es esta esta población se acuerdan es en campaña y luego suben a los cargos y esta población queda totalmente abandonada tiene toda la razón porque realmente la administración municipal se olvidó de la gente cuando digo gente digo grupos vulnerables y por qué lo digo porque se ha dedicado más a hacer obras de concreto y de cemento que invertir en la población araucana yo creo que la población con discapacidad es una población muy grande en arauca y aquí no sólo involucra al sujeto sino también involucra a los familiares cuántas personas o madres de cabeza familia no tienen que ser cuidador permanente de esos jóvenes esa población hay que hay que priorizarla porque realmente es que si son madres cabeza de familia y tienen un niño con discapacidad cómo logran tener sustento muy difícil son cuidadores de tiempo completo a estas personas hay que sacarlas en un grupito y organizarlas y decirles aquí hay una alternativa que les permita cuidar a sus niños y que les permita trabajar pero sobre todo para esos niños hay que generar espacios permanentes donde se puedan educar donde puedan recrear donde puedan hacer deporte porque el tema es que hacen programas pero programas donde lo citan cada 15 días entonces no hay nada adecuado para ellos y realmente desde un gobierno que tenga un carácter mucho más social esta población debe ser atendida de manera prioritaria y mucho más estable que a como lo están haciendo hoy día ya prácticamente estamos finalizando hay muchos muchos temas que más adelante los vamos a tratar acá uno se hace la pregunta bueno hacen en su programa de gobierno los recursos muy pocos que maneja la administración municipal cómo se va a conseguir estos recursos para poder cumplir con su programa de gobierno nosotros siempre hemos dicho y lo tenemos absolutamente claro el presupuesto del municipio de arauca es una gota para un desierto son aproximadamente 70 mil 80 mil 75 mil más o menos y de eso el 50 por ciento se va para gastos administrativos y nóminas y esto estas cosas y quedaría un aproximado de 40 mil millones que no es nada para toda la situación que hay en arauca pero creemos y siempre lo hemos dicho arauca necesita un alcalde que sea mucho más estructurado que tenga una experiencia en lo administrativo esa alcaldía se debe gerenciar se debe realmente administrar y eso es fundamental para garantizar de que haya una capacidad de gestión por eso hablamos de reorganizar el interior de la alcaldía porque la alcaldía debe reestructurarse en algunas funciones para poder tener una capacidad de gestión ante el gobierno nacional es que aquí no sólo el alcalde es también quien llegue a las secretarías y ahí queremos abrir unos espacios muy importantes para jóvenes que sean preparados y tengan una visión diferente de arauca yo creo que si nosotros estamos en función de enrutar arauca hacia otro destino también debemos hacer todo un proceso de renovación en toda la gente que trabaja y genera ideas dentro de la alcaldía y a eso le vamos a apuntar tendrán espacios jóvenes tendrán espacios personas que son brillantes y que no han tenido una oportunidad en arauca y lo podemos decir y lo podemos hacer porque porque no tenemos ataduras políticas porque detrás mío no está el gamonal político detrás mío no está el grupo político o de poder que está interfiriendo con las actividades por eso arauca tiene que ser muy cuidadosa en decidir decían por personas que tengan otra visión decían por personas que no estén comprometidas y que lleguen allá como títeres a hacer lo que otros quieran el pueblo arauca la está jugando son 38 años que lo hemos hecho mal y queremos iniciar a marcar un camino por donde arauca debe ir con esto no estoy diciendo que un marquintero en cuatro años pueda solucionar el problema arauca pero si puede dar ejemplo de cómo se debe administrar un municipio que nunca ha sido administrado bueno para finalizar dos administraciones que han pasado prácticamente que esta termine la anterior la peor relación con el consejo municipal y usted saben que el consejo es co-administrador del municipio va a tener usted diálogo permanente con los concejales que sean electos que lleguen allí debido a que la mayoría de los proyectos van allí para aprobación y no es que vamos a ver hacia atrás pero hay que hacer esa pregunta a los candidatos debido a que dos administraciones que han pasado lo mismo mala relación proyectos que hunden proyectos que pasan proyectos que quedan en veremos yo creo que el problema es que se ha perdido el fundamento y la esencia de ser concejal y por qué lo digo anteriormente mirábamos concejales que iban a las comunidades que habían votado por ellos a buscarle soluciones ante el alcalde y hoy día vemos concejales que se sientan y transcurren y funcionarios que transcurren y no hacen absolutamente nada en pro de quienes lo apoyaron hay que darle sentido y hay que trabajar de la mano con el consejo pero en función de lograr sustanar muchas necesidades que tienen las comunidades y yo creo que los concejales en esta época de de campaña conocen de muchas de esas necesidades por eso la invitación que vamos a hacer al consejo municipal que sea electo es que trabajemos de la mano que trabajemos unidos pero en función de llevar bienestar a la población de solucionar problemas nosotros no podemos dedicarnos a sentarnos simplemente a aprobar y no aprobar y a discutir y a poner trabas estamos llamando a la unión estamos llamando a que nos hagamos un frente común en el sentido de sacar al arauca adelante es increíble pero arauca hoy día tiene 30 mil personas sin trabajo somos la tasa de desempleo más alta de toda colombia y yo no veo a nadie hablando de propuestas dentro de las campañas políticas de cómo vamos a cambiar el rumbo de arauca y cómo vamos a reestructurar arauca para generar esos empleos porque de lo público carlos no vamos a poder generarlos es la mentira más grande que le pueden decir al pueblo araucano que de lo público van a generar 30 mil empleos de dónde no se puede pero por eso es que nosotros estamos proponiendo que arauca debe cambiar de rumbo que arauca debe marcar otro derrotero y el derrotero de arauca es la transformación de materia prima hoy no puede ser posible que haya 20 mil hectáreas de arroz aproximadamente que no tengamos un molino en arauca es absurdo y que le entreguemos toda la producción de ese arroz al casanare y posteriormente el casanare nos lo devuelva nosotros para que lo consumamos empacado y así sucede con muchos productos todo lo estamos entregando como materia prima y a un precio risorio porque el campesino de arauca no ha tenido el apoyo no ha tenido la movilidad no ha tenido las vías terciarias para lograr desarrollar sus actividades de forma eficiente es un tema que hay que hablar de fondo y de eso podríamos hablar medio día si usted quiere pero hay mucho que hacer y nadie ha pensado en eso ninguna campaña ha dicho y por eso nos consideramos la campaña más seria y la campaña más estructurada nadie le está proponiendo al pueblo de arauca cómo vamos a solucionar el problema creen que con agarrarse con injurias calumnias hacer memes en las redes sociales con eso van a solucionar el problema no arauca tiene que darle oportunidad a sus jóvenes aquí la tasa de excepción de jóvenes es demasiado alta cuántas familias no educan a sus jóvenes no hay ni siquiera una oportunidad para que ellos trabajen en arauca no han dimensionado lo que estamos perdiendo con todos esos jóvenes que se han preparado y están hoy día produciendo en otro departamento deberían estar produciendo en arauca porque lo educamos fue con capital araucano entonces el llamado que hacemos a la comunidad eso le hacía yo la usted me recuerda esa pregunta se la hacía yo la entrevista pasada sobre el tema que los profesionales de acá los araucanos estén acá y les toca irse a buscar empleo a otro lado porque alguien no lo tiene en cuenta y uno lo que ve dumar es que los los funcionarios viven de rotación en rotación alcaldía de la alcaldía para la gobernación de la gobernación para la alcaldía y toda gente está quedando por fuera así es el tema aquí las oportunidades son del uno al cien de cada cien tal vez uno trabaja pero realmente es algo preocupante y algo a lo cual hay que prestarle atención carlos estamos perdiendo el material más importante y tal vez el activo más importante de un territorio que es la intelectualidad de nuestros jóvenes y eso nadie lo ha visto desde ese punto de vista ese tema de empleo de jóvenes lo vamos a tratar en otra entrevista con dumar entonces vengo mañana para finalizar dumar no es bueno es que es que la idea o sea cuál es la idea de nosotros dumar la idea de acá de nosotros la lupa araucano no es basando siempre en lo de seguridad y tal porque la gente es listo todo el mundo conoce que necesitamos seguridad pero hay temas como tratamos niñez adulto mayor a todos los candidatos le vamos a tratar ese tema de que tienen para que den a conocer y a la hora de llegar las elecciones pues escojan la mejor propuesta en seis palabras defina por qué hay que votar por dumar jose quintero la alcaldía de arauca en seis palabras no mire el pueblo arauca merece una oportunidad y esa oportunidad la encarna dumar quintero la gente arauca está cansada de la política de los politiqueros y esa revancha que el pueblo arauca quiere de ellos está en nombre mío yo nunca he aspirado a un cargo de un cargo de elección popular y hoy día pues lo estoy haciendo y me toca hacer el ejercicio político no sé si lo estoy haciendo con el tema de la preparación política porque no soy político pero si soy una persona que está lo suficientemente preparada que tiene la experiencia que tiene los pies sobre la tierra y que tiene la estructuración y sobre todo que tiene la sensibilidad para tratar los problemas sociales que tiene arauca y por eso debo ser el alcalde si arauca merece una oportunidad está en nombre de un marquintero dumar jose quintero candidato de alcaldía arauca muchas gracias por aceptar la invitación durante estos dos meses que quedan vamos a volverlo a tener acá para hablar otros temas de interés para la capital del departamento arauca gracias carlos y gracias a todas las personas que nos están observando y escuchando me correspondió la casilla número 12 en la parte inferior de abajo del tarjetón no se les olvide votar por dumar quintero no tienen número para que la gente entienda no es la posición que quedan en la parte inferior derecha y están toda la esquina quedamos en un muy buena posición dentro del tarjetón y eso indica que vamos a ganar eso ya está dicho en voluntad de dios bueno dumar jose quintero candidato a la alcaldía arauca por el partido así y cobalado por maíz pues hablando varios temas en el día de hoy aquí nuestra sesión la clave política estaremos más adelante hablando de otros temas importantes no sólo como le decía yo hace poco a dumar no sólo de de seguridad de inversión de sino temas que son muy apartados como el adulto mayor la niñez y hay otros temas que vienen más adelante que tiene problemática el municipio de arauca y qué y qué solución tienen los candidatos en su programa de gobierno para toda esta comunidad son las ocho de la mañana y cuatro minutos hemos llegado al final de nuestra agenda informativa y también la clave política los esperamos mañana muy puntual 6 de la mañana para llevarle otra edición más de la agenda informativa y a las 7 de la mañana estaremos hablando de política mañana tendremos a un candidato a la gobernación del departamento de arauca feliz día para todos ustedes la agenda informativa llega en nuestras redes sociales un nuevo formato de informar a la comunidad del departamento de arauca y de colombia la agenda informativa de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana a través de las redes sociales noticias la lupa araucana la agenda informativa con los periodistas carlos pérez